Nada más marcha Pueden ver que nada estaba en su sitio Entendí que todo iba a ser distinto para mí Nada más marcha No nos voy tan mal Para estar perdiendo siempre el equilibrio Entendí que esto sería más sincero para los dos No nos voy tan mal Agardó que salvas Que no me importaría repetir No sé por qué Creo que nos volveremos a ver No, no penses más Para no estar vendendo por un fío Entendí que despedirse De una forma de medrar No, no penses más Agardó que salvas No, no penses más Que no me importaría repetir No, no penses más No, no penses más No, no penses más Creo que nos volveremos a ver Creo que nos volveremos a ver No, no penses más No, no penses más No, no penses más